Sí, ya estamos trabajando, estamos tratando de ubicar un espacio en donde se puedan llevar esos perritos al espacio, o sea, a las asociaciones que ellos están pidiendo hacer su cargo. ¿Se identificaron cuándo y empezó ya a reivindicarlo? No, todavía no empezamos a... Cuando rescatemos es porque ya tenemos un lugar para que estén en una estancia. Aquí lo importante es que nos digan cuándo ellos están listos, mientras, en el momento que digan tenemos ya un...